Lleve y esta noche en la ciudad Ya no puedo más, quiero escapar No dejo de pensarte siempre en la verdad Sé que llegó el momento de cambiar De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Que pedí de más tiempo fue un error y fue una estupidez Ya no quise perderte, dejarte solo, escúchame Sé que pedí de más tiempo fue un error y fue una estupidez Y no sé estar un día sin ti, solo tengo ganas De salir, de salir hasta de ti Y decirte que me equivoqué Perdóname Perdóname De poder a pedirte que me abraces una y otra vez Ya no quise perderte, dejarte solo, escúchame Sé pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Y no sé estar un día sin ti, solo tengo ganas De salir, de salir a buscarte y decirte que me equivoqué De salir, de salir a buscarte y decirte que me equivoqué Y que pedí de más tiempo fue un error y fue una estupidez Y no quise perderte, dejarte solo, escúchame Y que pedí de más tiempo fue una estupidez Y que pedí de más tiempo fue un error y fue una estupidez Y no sé estar un día sin ti, solo tengo ganas De salir, de salir a buscarte y decirte que me equivoqué Muy bien, muy bien Otra de las finalistas, gracias por acompañarnos